Durante una sesión extraordinaria con la presencia de vecinos del Cantón, el Consejo Municipal de San Vito de Cotobrus tomó la decisión de decir no a las guías sexuales del Ministerio de Educación Pública. El objetivo de la sesión era brindar la oportunidad a la población de expresarse en referencia al tema. En una publicación hecha por Radio Sinaí se indicó que durante la sesión fueron propuestas dos mociones las cuales debían ser sometidas a votación entre los regidores. La primera de ellas solicitaba suspender de manera inmediata la implementación de dichas guías en los centros educativos y la segunda pedía que antes de ser aprobadas las guías de educación sexual se realice una revisión por parte del MEP, moción a la que el pueblo se negó rotundamente. De este modo, con el voto positivo de todos los regidores del Consejo Municipal, se aprobó enviar la moción al Ministerio de Educación Pública y distintos entes competentes para que se suspenda de manera inmediata la aplicación del proyecto propuesto por el Ministerio. Con respecto a este tema, el presbítero Francisco Mora Hernández, párroco de San Vito de Coturús y vicario foráneo de la vicaría Pablo VI, indicó estar complacido de la decisión que se tomó y felicitó a los católicos en conjunto con otras creencias que se unieron a una sola voz para decir no a las guías del MEP. Este sería el segundo consejo en la zona sur en tomar esa decisión. El primero fue Pérez Celedón y el octavo a nivel nacional. ¡Gracias!